diálogos públicos porque no crece méxico un escenario incluyente y abierto al diálogo un panel de especialistas en temas de importancia para la sociedad y un espacio vinculado con ideas plurales esto es diálogos públicos voces que convergen y analizan las implicaciones sociales y económicas de una de las interrogantes que más especialistas se hacen sobre la falta de desarrollo en nuestro país porque no crece méxico desde perspectivas incluyentes independientes y académicas el aspen institute méxico abre un espacio a la reflexión sobre los impedimentos que han obstaculizado el crecimiento de la economía en nuestro país por décadas con la mediación de juan ramón de la fuente ex rector de la universidad nacional autónoma de méxico y actual presidente del consejo de aspen institute méxico quien preside e invita a dar vida a esta reflexión participativa dos personajes están en el centro de este diálogo luis de la calle doctor en economía miembro del consejo mexicano de asuntos internacionales y actualmente es director general y socio fundador de la consultoría de la calle madrazo ricardo houseman co introdujo varios conceptos económicos como el pecado original o diagnóstico del crecimiento y es profesor de economía del desarrollo en la kennedy school of government de la universidad de harvard bienvenidos por qué no crecemos esta mañana conversando con el doctor houseman nos preguntaba a un pequeño grupo cuáles eran nuestras hipótesis de por qué no creciamos y cada uno bueno pues expresó los puntos de vista que ustedes ya se imaginan bueno pues porque no teníamos las reformas estructurales este porque méxico está inmerso en una ola de violencia etcétera y sin menoscabo de de alguna de estas hipótesis el doctor houseman nos sorprendió con otras que quizá para muchos de ustedes resulten también interesantemente novedosas así que empezamos este diálogo y le pido al doctor houseman que inicie tratando de darnos una visión general de la pregunta que hoy nos formulamos por qué no crece méxico adelante ricardo bienvenido nuevamente bueno dirán bueno méxico no crece porque es católico porque habla español porque tiene una cultura no sé por el tipo de cambio por las tasas de interés por el marco legal por etcétera 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 pero le quiero dar los siguientes datos el estado de guerrero tiene una productividad por trabajador ligeramente inferior al de honduras el estado de sinaloa tiene una productividad por trabajador que es el doble del de guerrero que es similar a la de jamaica el estado de guanajuato tiene una productividad que es la del doble de la de sinaloa que es similar a la de malasia y el estado del nuevo león tiene una productividad que es la del doble de guanajuato que es similar o ligeramente superior a la de corea de modo que con el mismo idioma la misma constitución el mismo tipo de cambio de la misma etcétera 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 en méxico hay una corea y hay una honduras entonces eso nos debe llevar a hacer ciertas preguntas de por qué es que no todo es homogéneamente honduras o corea y por qué hay dentro de méxico esas diferencias tan fundamentales nosotros para explicar este tema hemos desarrollado una cosa que llamamos la teoría scrabble del desarrollo la teoría scrabble del desarrollo dice y que las cosas los productos los servicios son cosas así como palabras que se hacen juntando letras y las letras son como pedazos de know how saber hacer capacidades productivas por ejemplo para hacer un producto moderno hoy en día hay que saber de diseño hay que saber de manejo de recursos humanos hay que saber de finanzas hay que saber de producción hay que saber de mercadeo hay que saber de ventas hay que saber de publicidad de logística etcétera y normalmente nadie sabe de todo eso de modo que la producción moderna requiere que uno tenga estos equipos especializados en estas distintas áreas del saber para juntar una capacidad productiva que hace los productos modernos de hoy en día eso no era así antes en el censo norteamericano del siglo 19 no hacían ninguna diferencia entre ocupación e industria ocupación carnicero industria carnicería ocupación panadero industria panadería pero hoy aquí tengo a daniel serviche delante mío él les dirá que bueno panadería sí pero necesita gente que sabe contabilidad de mercadeo de producción de recursos humanos etcétera requiere juntar mucho más talento que sencillamente una persona y por eso es que la producción moderna solamente se puede hacer si hay esa diversidad de letras entonces una de las cosas que nosotros hacemos es a partir de este modelo scrabble deducir más o menos qué es lo que cuáles son las letras que tiene una localidad en base a lo que es a lo que puede hacer si uno si un sitio tiene muchas letras podrá juntar muchas palabras va a ser una mayor diversidad de palabras va a tener una mayor diversidad de actividades económicas de industrias pero mientras más letras tenga más largas van a ser las palabras que va a poder hacer de modo que se va a poder meter en industrias más complejas industrias que requieren agregar más conocimiento entonces nosotros aplicando esto a méxico hemos encontrado que efectivamente si yo me voy a nuevo león o me voy al df encuentro que hay una gran cantidad de industrias e industrias que se hacen en muy pocos otros sitios y si me voy a chiapas o me voy a guerrero encuentro que hay una diversidad productiva muy muy pequeña y lo que hay lo hacen en todas partes entonces esto nos lleva a la pregunta de cómo se obtienen más letras cómo se obtienen las letras entonces aquí voy a decir muy brevemente algunos resultados de las investigaciones que hemos hecho la primera el primer resultado es que un país obtiene letras nuevas típicamente o con una gran énfasis a través de la inmigración un tema importante la inmigración básicamente la idea Malcolm Gladwell dice que para que una persona aprenda bien un oficio o una tarea toma diez mil horas de práctica para hacerse muy bueno las diez mil horas bueno mover un cerebro no toma diez mil horas mover un cerebro es rápido entonces decimos que es mucho más fácil mover el cerebro que mover el conocimiento al cerebro entonces típicamente la tecnología el conocimiento se difunde porque los cerebros se mueven y una vez que el cerebro está en otro sitio tiene diez mil horas para entrenar al segundo pero el primer relojero de guanajuato el primer relojero de zacateca no no puede existir sin que otro relojero lo haya entrenado entonces de dónde salió el primer relojero yo cuando veo a méxico me sorprendo de la poca inmigración que ha habido yo sé que gracias a la presencia de multinacionales y gracias ahora que algunas de esas multinacionales son mexicanas como BIMBOS, CEMEX, etcétera se ha en cierto sentido globalizado en parte la la gerencia corporativa de algunas entidades pero sorprende si yo los comparo con Canadá si yo los comparo con Australia si yo los comparo con Estados Unidos si yo los comparo con la Venezuela de mi época aquí sorprende el bajo nivel de inmigración hemos mirado las empresas que son pioneras para su ciudad y nos hemos preguntado quién establece empresas que son pioneras en su ciudad comparado con empresas que no son pioneras en su ciudad que son una más del montón de empresas en esa actividad económica que ya existen y encontramos en Suecia que los emprendedores que establecen empresas que son nuevas para una ciudad típicamente vienen de fuera de la ciudad donde habían manejado ese tipo de empresas o son establecimientos fundados por empresas que tienen su casa matriz fuera de la ciudad de modo que el conocimiento productivo entra a la ciudad en la cabeza en parte de emprendedores o de empresas que están fuera de la ciudad esto a nivel subnacional entre ciudades en Suecia igualmente tenemos un estudio en Alemania para preguntarnos de dónde salen las empresas pioneras dentro de Alemania dónde salen los trabajadores de esas empresas y lo que encontramos es que las empresas serán pioneras para la ciudad los trabajadores no son pioneros los trabajadores los contratan de fuera de la ciudad de empresas donde esos trabajadores ya han tenido experiencia laboral de modo que dentro de Alemania el conocimiento productivo se mueve porque se mueve la gente permíteme una breve interrupción para quizá preguntarle en este momento a Luis de la calle este factor migratorio que nos dice Ricardo que es un factor que pesa mucho por lo menos en tus perspectivas e investigaciones en la respuesta que no hemos contemplado suficientemente quizá en los análisis en México el hecho de que no estén llegando al país grupos con un conocimiento específico con un entrenamiento específico que puedan asentarse y reproducirse y generar sus empresas Luis, esta perspectiva ¿qué atención te merece? ¿qué reacción te merece? Es la clave o sea, lo que dice Ricardo Hausman es exactamente correcto podemos hacer aquí una encuesta y preguntarles a todas estas personas me preocupa que estén aquí por cierto si están aquí para ver por qué no crees en la economía en lugar de estar viajando un viernes en la tarde quizá el sentimiento de cómo está la economía es peor de lo que pensamos pero podemos hacer aquí una encuesta y preguntarles a los asistentes hay aquí, no sé 300 personas si estarán dispuestos a vivir en Iguala mientras no creemos las condiciones para que sea atractivo vivir en Iguala no vamos a solucionar la Yotzinapa ¿estado de derecho? son muchas cosas como decía como decía Ricardo tiene que ser suficientemente atractivo para que yo tenga el incentivo de ir de alguna manera es un poco curioso que Juan Ramón de la Fuente que es un gran doctor psiquiatra haya invitado dos economistas y los economistas le estemos diciendo para crecer necesitas más sinapsis pues es reconocer la importancia de mi disciplina en realidad lo que nos está diciendo Ricardo y tiene absolutamente la razón el progreso depende de la capacidad del intercambio que tengan los actores económicos y los promedios son interesantes pero no informan suficientemente Ricardo dice que él tiene un problema porque necesita que México crezca para que su índice funcione yo estoy peor yo ya dije en un libro que México está mejor que antes si ustedes ven una gráfica mejor la pueden poner al rato que yo también traje donde se ve la tasa de crecimiento de los últimos 20 años estado por estado y van ustedes a ver que esta idea de que México no crece es verdad en promedio pero el punto es que en México tenemos estados como bien decía Ricardo que han tenido tasas de crecimiento asiáticas en los últimos 20 años y en cambio tenemos estados que han disminuido esta es la gráfica que han disminuido el crecimiento promedio de México de una manera muy importante la ciudad de México que pesa enormemente está a la derecha del punto rojo y tenemos un estado que es el estado Campeche con una tasa de crecimiento negativa en los últimos 20 años entonces ustedes pueden preguntar ¿y por qué Campeche tiene una tasa de crecimiento negativa? pues es muy sencillo porque Pemex produce cada vez menos petróleo se acabó Cantarell entonces en México la clave es ¿cómo creamos las condiciones para que estados como Oaxaca Guerrero Chiapas tengan una sinapsis que les permita crecer? lo que ha sucedido en México en las últimas semanas es una tragedia los acontecimientos en Iguala y en Ayotzinapa esto es un llamado de atención para que invirtamos en crear las condiciones para ser igual atractivo y el punto es que si lo logramos hacer atractivo el progreso de Iguala está asegurado pero si no creamos las condiciones para hacerlo Iguala está condenado a no crecer y a repetir los eventos que tuvimos yo les he dicho ya en este mismo salón algunas veces y me repito que Benito Juárez nos dijo hace 50 años la fórmula para crecer y no le hemos hecho caso nos dijo bueno no lo dijo así exactamente pero ustedes lo van a reconocer el respeto al derecho ajeno es la competitividad cuando tengamos el respeto al derecho ajeno Iguala va a crecer al 8% y lo que no hemos hecho es precisamente crear esas condiciones para que Iguala se convierta en una sopa de letras como dice Ricardo Hausman ¿cómo sabemos ¿cómo sabremos cuando hayamos llegado al desarrollo? es muy sencillo uno cuando no haya topes en las calles y cuando México sea un país que reciba inmigración de extranjeros por supuesto pero sobre todo de mexicanos quiero terminar con una otra reflexión el título de la pregunta que nos hace Juan Ramón en México tenemos esta idea de que nos va a ir bien cuando a México le va a ir bien estamos esperando que crezca México me recuerda cuando le dice la niña a su mamá mamá se cayó el floreo el floreo se cayó México no va a crecer la pregunta es ¿cuándo va a crecer Iguala? ¿cuándo va a crecer Acapulco? ¿cuándo vamos a crecer cada uno de nosotros? o sea tenemos que poner la pregunta al revés ¿por qué no mejoro yo? ¿y por qué no mejora mis vecinos? y en ese momento porque miren otro problema que tenemos es que la clase política en México no cree en el desarrollo creen que el desarrollo es imposible y si creemos que desarrollar igual es imposible condenamos igual al subdesarrollo entonces lo que tenemos que hacer es convencernos de su posibilidad para realmente hacerles inversiones que nos lleven a crecer y el indicador que nos va a llevar a saber que estamos en buen camino es uno que no haya topes y dos que tengamos inmigrantes en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero las nuevas empresas típicamente salen de profesionales que trabajaban en empresas exitosas ¿Qué peso le das a la caída del precio del petróleo que es tan importante en países como México del orden de una tercera parte según me dice Luis de la calle de todos nuestros ingresos en este proceso de no poder en los próximos meses o años vislumbrar un crecimiento a un ritmo mayor para que tu índice pueda tener más aplicabilidad? Bueno, yo debo decir o sea, México ha hecho muchas tareas bien y una tarea que como venezolano yo le envidio a México es que México ha hecho hedging del precio del petróleo a no sé 18 meses plazo de modo que el presupuesto mexicano está protegido de esta reciente caída y por lo tanto creo que el efecto en México va a ser bastante neutral no puedo decir que va a ser tan dramático para nuestro país recuerda que el precio si está bajó pero está en 80 y pico no es que no es que bajó 20% 15% en las exportaciones mexicanas de petróleo son pequeñas en el paquete total en las exportaciones totales están creciendo bien este año y en términos fiscales bueno será lo que será pero México es investment grade tiene tasa de interés muy baja la que se está enfrentando etcétera yo no creo que eso eso cambia mucho la cosa si quiero decir una cosa que se me quedó en el tintero y que tiene que ver con lo que decía Luis de mejorar y en qué es importante mejorar los estudios que se han realizado de dónde salen las nuevas empresas las nuevas empresas típicamente salen de profesionales que trabajaban en empresas exitosas ok de profesionales que agarraron experiencia aprendieron entendieron cómo se hace una organización en empresas exitosas quiere decir que los capitanes de las empresas futuras de México hoy están trabajando en las empresas que están representadas en este grupo ahí está el semillero de los grandes emprendedores del futuro y la pregunta es cuál es la actitud de la sociedad hacia ese potencial semillero de emprendedurismo y hay dos actitudes posibles una actitud es la actitud de David Packard que más o menos definió una cultura en Silicon Valley decir si tú quieres independizarte yo te ayudo yo te mentoreo si necesitas capital de pronto te doy una mano y si la cosa no funciona porque muchas cosas no funcionan esta es tu casa o tú le puedes decir no me hagas eso yo te subo el sueldo yo te doy más responsabilidades pero eso sí si tú te fueras a ir no me vuelvas a dirigir la palabra te corro del club industrial y yo creo que la diferencia entre estas dos culturas es fundamental para ver si la gente que está aprendiendo a hacer empresa en las organizaciones de ustedes van a poder ayudar a que México tenga más empresas porque en México faltan empresas México escasea el empleo formal y necesitamos generar estas máquinas de mezclar letras que son las empresas modernas entonces totalmente acuerdo un poco esa es la idea esta de cuestionar por qué México no crece o por qué esperar que México crezca o sea lo que necesitamos es que crezca cada empresa cada municipio y cada empresa nueva en México hemos estado muy dados a ver cómo la hacemos para proteger las empresas existentes el futuro está hecho de las empresas que no existen hoy de lo que hoy no se produce de lo que el servicio que hoy no existe México es un país altamente creativo pero nuestro propio sistema ha matado la creatividad aquí si tú tienes éxito te roban tu quincena en el transporte a tu casa en la noche en el microbus y en el metro si tienes más éxito te secuestran a tu hermano o a tu hijo y si tienes una idea mañana te la copian bueno o sea el incentivo para crear es poco y la mejor manera de promover el emprendurismo del que habla Ricardo es precisamente asegurarle al emprendedor que vale la pena tomar el riesgo por eso queremos ser un país estable digo nos acusan a muchos neoliberales no sé qué porque promovemos la estabilidad pero promover la estabilidad es altamente revolucionario porque queremos promover la estabilidad para que haya más sinapsis la única razón para apostar por la estabilidad es el cambio porque la única manera de crecer la productividad es cambiando lo que estamos haciendo o sea si seguimos produciendo lo mismo vamos a tener la misma productividad y la única manera de cambiar de ser emprendedor cambiar es ser emprendedor los migrantes son emprendedores la única manera de cambiar es tener la certidumbre que vale la pena el cambio entonces no solamente se requiere crear el ambiente jurídico para lograrlo sino también cambiar la mentalidad empresarial en México muchas veces cuando uno va a conversaciones de esta naturaleza le dicen a uno lo dice el presidente de la república necesitamos incrementar la productividad él lo dice necesitamos democratizar la productividad el problema es que hemos democratizado la productividad baja necesitamos democratizar la alta pero no solamente la productividad laboral porque cuando uno dice productividad la gente piensa en la productividad laboral no necesitamos incrementar sobre todo la productividad empresarial porque eso es lo que nos va a hacer crecer de una manera sostenida bueno pues muy bien yo creo que podemos abrir si les parece el diálogo con todos ustedes en los próximos minutos Daniel Servitje por favor gracias Ricardo Luis como siempre retándonos y abriéndonos a otras perspectivas cuando hablaban ustedes de por qué México no crece a mí me venía a la mente Chile yo tuve la oportunidad de estar en en Santiago mi primera visita de negocios en los noventas principios de los noventas recuérdame cuando abría la ventana en las mañanas del hotel veía columnas de humo totalmente fatal la ciudad caminabas por la ciudad estaba lleno de mulas con carritos llevando cosas hoy Chile es creo yo el país ustedes saben mejor que yo que ya está arañando el poder ser un país desarrollado qué es lo que ha hecho Chile que no hemos hecho nosotros en México y si Chile puede ser un ejemplo o no va a ser un ejemplo para México en lo que viene adelante Ricardo bueno les voy a contar una anécdota que me ocurrió en un país centroamericano que había hecho muchas reformas y entonces me preguntó el ministro de economía me dice mire nosotros hemos hecho una apertura como Chile hemos hecho la reforma de la seguridad social como Chile hemos hecho la reforma educativa como Chile hemos hecho las privatizaciones como Chile ¿por qué no crecemos como Chile? a lo que yo le dije bueno yo creo que si siguen haciendo esas reformas un día de estos van a encontrar cobre o sea nosotros no debemos olvidar cuando miramos a Chile que Chile es un país donde el 65 70% de sus exportaciones son cobre y si no es cobre es forestal y si no es forestal es pesca y si no es pesca es fruta ¿no? de modo que el paquete de exportación de Chile se ha beneficiado mucho en el último rato de una mejora fenomenal en el uso de esos recursos por un lado porque ellos abrieron el sector minero la inversión etcétera y en la mejora de los términos de intercambio el problema que tiene Chile hoy es que hoy Chile no crece y que esas esas dinámicas del crecimiento no o sea Chile ha bajado enormemente su ritmo de crecimiento y hay serias preocupaciones sobre su futuro ha bajado el precio de cobre ha bajado por lo tanto la inversión en cobre y por lo tanto se ha desacelerado la economía ha bajado el crecimiento económico lo que me invitó el ministro de economía de Chile es a ver cómo pueden ser ellos un poquito más como México es decir cómo pueden ellos empezar a participar en otras cadenas de valor en cadenas de valor quizás un tanto más manufactureras quizás un tanto en otros servicios pero cadenas de valor que conecten a la disposición a trabajar de sus gentes en las ciudades a las posibilidades del mercado mundial porque en Chile todas las exportaciones salen de algún sitio de alguna montaña en la cordillera de los Andes o algún valle perdido por ahí pero no salen de Santiago de modo que yo creo que en ese sentido yo estoy yo quiero compartir el optimismo de que México tiene con qué porque México tiene cosas que no tiene Brasil Brasil como he estado tan obsesionado de que el Brasil es un país más grande y el mundo etcétera que entonces el privilegio de poder vender en el mercado brasileño se lo cobran a las empresas con creces pero le cierran el mercado y eso ha llevado a una industria en Brasil que está bastante desconectada de las cadenas globales de valor a diferencia de la industria mexicana que está muy integrada a cadenas globales de valor de modo que yo creo que ahora que cambiaron los vientos y que ya los términos de intercambio no son los que eran etcétera yo creo que México está mucho mejor posicionado y creo que el hecho de que México haya abierto su economía y haya integrado esas cadenas de valor va a hacer que ustedes estén en mejor posición de crecer y que probablemente México tenga algo que enseñarle a Chile pues si les parece con esta con esta reflexión optimista de un hombre crítico y sabio en la materia podemos dar por concluida esta sesión les agradezco a todos ustedes su asistencia su participación que sea chau Gracias por ver el video.